Decía que al final, y yo creo que es así en muchos escritores, el escritor siempre escribe el mismo libro con diferentes variaciones, como una gran tonata, variaciones. No terminan de encontrar algo y eso va enriqueciendo la propia narrativa. Sí, yo creo que eso es cierto, pero agregaría que en mi caso, más que el mismo libro, son casi capítulos de un libro. Es casi un mismo libro o un solo libro en marcha de este otro Eduardo Halfon, que nace en el boxeador polaco en 2008, en la primera edición de ese libro con pretextos, y que luego ha ido de ese libro, han ido emanando, han ido surgiendo otros libros. Canción es el sexto ya en esa serie, en traducciones Winston se publican juntos, que es para mí la evidencia de que sí es un solo libro. Los agrupan, yo los ordeno, yo los ordeno, tengo que modificar, porque si esto ya lo dije allá no lo puedo decir aquí. Entonces en mi caso hay temas recurrentes, más que reescribir el mismo libro, vuelvo a ciertos temas, pero me gustaría creer desde otro punto de vista, o desde otra madurez quizás, abordándolo de otra manera. Pero sí son parte de un solo proyecto. Yo te diré mis sensaciones con este libro. Yo siento que ese paso lo di con duelo. Yo algo sentí que cambió con duelo y que continúa con canción. Una manera de contar fragmentaria, pero total, apuntando a un cuento largo o novela corta, como le quieras llamar, muy destilado, muy trabajado. Y no es casualidad, Winston, que desde duelo y canción, estos dos últimos, ya no es un libro al año. Canción fue 2000, perdón, duelo fue 2017 y canción 2021. La misma brevedad, o sea, siguen siendo 100 páginas escasas, pero ya hay 3, 4, 5 años de trabajo y quizás eso es lo que tú notas, que ya no hay prisa en la voz narrativa y mucho más cuidado en el lenguaje.